El marido de Jacqueline Carriel, quien es la autora del video viralizado Adiós tía Patti, adiós tía Lela, murió en el hospital de Las Higueras esto tras ingerir un insecticida luego de sostener una discusión. De acuerdo a lo relatado por Soy Concepción.cl, Juan Guillermo Fuentes, de 45 años llegó hasta la vivienda de la mujer la noche del día martes y pese a tener prohibición en todo caso de acercarse. Sin embargo, sostuvieron una discusión tras lo cual el hombre se dirigió hasta una bodega del inmueble donde se tomó un insecticida. El sujeto fue hallado en el suelo y luego trasladado hasta San Carlos, de ahí a Chillán y finalmente hasta el hospital Las Higueras, donde pese al trabajo de desintoxicación, perdió la vida.